12 más 2, 14 partes de lo que sea, pueden ser baldes en este caso son carretilladas y después directamente dividido 7 dividido 14 7 es la mitad de 14 50% de nuestra mezcla va a ser la tierra el hueso 5 partes dividido 14 me da 35,8% eso va a ser la resaca y el 14,2% que es todo dividido 14 va a ser la cantidad de perlitas también y acá es el punto que fue la cosa que fue la cosa que vemos es que lo contamos lo contó sacó la cuenta cuánto era una carretilla y sacó, quedan 80 litros midiendo que había 4 valdes de 20 entonces uno puede sacar los litros son 560 litros 400 litros 160 litros 1.120 litros y también puede ser 560 litros dividido 14 y tenemos fáciles eso me da 14 y agarrar cada uno y si 7 dividido 14 es el 50% 5 dividido 14 es el 35% ahora nosotros hacemos las cosas más fáciles que ustedes oye que los ingenieros porque yo trato de hacer esto miren agarro y en vez de 14 acá pongo un 10 y si yo sé que la tierra va a ser muy importante el resultado de este resultado es el 50% si 10 es la parte total cuánto es la mitad de 10 5 partes de 10 y el 35% más o menos cuánto significan partes de 10 3 y medio pero déjame que le ponga 3 no va a haber tanta diferencia en ese medio con las mascaras que después nos mandamos y entonces ya sé que la perlita me queda 2 y completo 10 entonces mi mezcla es 5, 3, 2 que me da 10 y significa que tengo 50% de suelo lo mismo que tenía antes que tengo 30% porque esto lo llevo a porcentaje que es similar a lo que tenía antes de resaca no altero mucho las proporciones y bueno elevo un poquito la perlita que va a estar al 20% en vez del 14 pero me queda más bueno pero entonces tratamos de simplificar ustedes también traten de simplificar todo y entonces ya todo más claro los porcentajes son tan 33 con algo es más difícil hacer otra vez igual 35,1 14,2 está bien yo sé que ustedes usan partes pero entre 30 y 20 no va a haber gran diferencia la diferencia fue las macanas que nos mandamos todo después eso así que esa es la primera cosa como decíamos no usar 5 o 6 materiales no 3 está bien pensando en lo que tenemos y de 3 tratemos de hacerle algo sencillo ahora fíjense otra cosa muy importante ya un tipo de policítico una coberta que es una niña bonita que está cuidándola ya con 14 años es un peligro porque hay que llevarla traerla esto es historia ya la tierra la redujimos al 50% eso no va a dar otra calidad de planta gracias a aquellos que le ponemos que la resacan y gracias a esa la tierra ya la tierra o a la mitad nosotros nunca decimos así hay que eliminar para algunos cultivos puede ser que te dé hasta ponerle otra cosa pero bueno vayamos agrandole la mano y en una forma bueno lo que tendremos que hacer ahora sería poner las dos carretilladas de perlita que hay viento y se va a volar porque está seca que generalmente nosotros la humedecemos un poco antes en una de esas abro un poquito la bolsa y le metemos un poquito de agua a la otra bolsa y después mezclamos después mezclamos y mientras tanto vayan pensando qué pregunta van a hacer para que nos vayamos hoy con las menos dudas posibles con las menos dudas posibles vamos a poner allá